Chía ocupó una muy buena posición en los resultados del índice sintético de calidad educativa. En el marco de la celebración del día E se conocieron los resultados de índice sintético de calidad que posicionan nuevamente a Chía dentro de las mejores secretarías en estos resultados. Estamos entre los tres mejores del país y los primeros del departamento de Cundinamarca. Para el caso de primaria quedamos terceros, para el caso de secundaria quedamos segundos y para el caso de media pasamos del cuarto lugar del año 2016 al segundo lugar en este 2017. Son unos resultados importantes, aunque bien sabemos que las pruebas del índice sintético de calidad no lo miden todo, pero sí es un referente nacional y Chía contextualiza y ratifica esa política de municipio educador. Para nosotros es gratificante, creo que ninguna entidad había logrado permanecer entre los tres primeros lugares por dos años consecutivos. Lo estamos haciendo, siente uno como el deber cumplido y como cuando el niño entrega las notas y dice, mire, estamos cumpliendo. Estamos ratificando que esa inversión que estamos haciendo en el municipio en pro de nuestros niños puede estar redundando en unos resultados que el ministerio reconoce a Chía como una de esas entidades que ha hecho un esfuerzo importante y que lo ratifica con estos importantes resultados. Ser segundos en el nivel nacional y primeros en el departamento nos incita a seguir trabajando. Ojalá el próximo año lográramos el primer puesto a nivel nacional, pero estamos a la altura de grandes secretarías, de secretarías que vienen desarrollando un trabajo muy fuerte en educación y por eso potencializa y también nos invita a nosotros a agradecerle a los maestros porque ellos son gestores de estos resultados, a los rectores, a toda la comunidad educativa, a la Secretaría de Educación que trabaja día a día en el fortalecimiento del proceso educativo de nuestros niños buscando una educación con calidad que marque la diferencia. Según el secretario de Educación, Luis Carlos Segura, ¿se trabajará más fuerte para cumplir las metas del plan de gobierno? Sí, el reto como lo hemos estipulado y establecido en nuestro plan educativo municipal es que para el 2025, si bien se ha planteado que Colombia sea la más educada de Latinoamérica, pues nosotros queremos que Chía sea la más educada de Colombia, que logremos que sea la entidad territorial certificada, reconocida en el nivel nacional como la mejor en el tema de educación y pues eso es una apuesta ambiciosa que tenemos y que logramos establecer ya en estos primeros resultados estando entre los primeros lugares y que ratificaremos las próximas vigencias y ojalá los próximos cuatrienios para lograr que Chía se enmarque como una ciudad que le apuesta la calidad educativa con cobertura, con todas las herramientas necesarias, con una infraestructura óptima y que sea una política de continuidad al tema del fortalecimiento de la educación. Colocar la educación por encima de cualquier inversión es la construcción de tejido social necesaria que requerimos para tener una mejor ciudad, unos mejores ciudadanos y unos mejores seres humanos.